Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan guapa y tan lista que me revienta que no sepas lo que vales. Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero no sé cómo siempre lo hacemos mal. Tienes que estar delgada, pero no demasiado. Y no puedes decir quiero estar delgada. Tienes que decir quiero estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso está mal. Tienes que ser jefa, pero no mala. Tienes que liderar, pero sin machacar las ideas del otro. Y se supone que tiene que encantarte ser madre, pero no puedes hablar todo el día de tus hijos. Tienes que ser profesional y cuidar siempre de otros. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres. Y si dices algo te echan en cara que te quejas. Tienes que estar guapa para los hombres, pero no demasiado como para tentarles o como para amenazar a otras mujeres. Porque debes ser parte de la hermandad. Tienes que destacar y estar siempre agradecida. Sin olvidar que si estén más tamañadas y que debes, aun sabiéndolo, estar agradecida. No puedes envejecer, ni ser maleducada, ni fanfarrona, ni egoísta, ni derrumbarte, ni fracasar, ni mostrar miedo, ni salirte de lo establecido. Pero es demasiado difícil, es demasiado contradictorio y es que nadie te da una medalla ni te da las gracias. Y resulta que no solo lo haces todo mal, sino que también es todo culpa tuya. Estoy tan cansada de verme a mí y de ver a cualquier otra mujer hacerle imposible por gustar a la gente. Y si también es así para una muñeca que representa a las mujeres, atáguémonos.